Una pregunta, ¿el triple de G-League es como el de la NBA o como el de la universidad? Es como el de la NBA. Si Scott Henderson es un tío que llega muy maduro, aun si no fuera el triple solo, el nivel de competición de la G-League es muy, muy superior al de la NCAA. En la G-League hay antiguas estrellas de la liga universitaria, no hay jugadores malos en comparación con el promedio de un equipo de la universidad. Scott Henderson lleva dos años desarrollándose ahí y siendo un jugador muy dominante en ese nivel de competición. Scott va a ser muy bueno, va a ser muy bueno y lo está demostrando eso contra un nivel alto de competición, mucho más que el promedio de un equipo de la NCAA, no hay nada que ver.